Amigos buenas como están, se ha producido una fuerte explosión en la ciudad de Oxford en el Reino Unido, con una enorme bola de fuego en el cielo, se viene especulando mucho en las redes sociales sobre los factores que determinaron este fenómeno, algunos incluso llegaron a debatir que podría haber sido un lanzamiento de un misil ruso producto de una reciente advertencia por parte del Kremlin respecto al envío de instructores para aviones tipón en Ucrania, pero escuchen estas son solo versiones, o rumores en las redes, me remito a leer lo que dice una compañía energética sobre las causas que pudieron haber desenlazado esta explosión, fue por un relámpago que cayó cerca al lugar y luego de este fenómeno que está por todas las redes, los residentes locales acudieron a las redes sociales para compartir en masa su experiencia sobre lo sucedido, muchos usuarios han asegurado haber escuchado un fuerte estallido y haber observado un un extraño cielo palpitante, al mismo tiempo, algunas personas informaron sobre un corte temporal de electricidad, de acuerdo con reportes no verificados, unos mil hogares podrían haberse quedado sin electricidad a consecuencia de la explosión, los habitantes de la zona creen que el estallido podría haberlo ocasionado una tormenta eléctrica, por su parte, la oficina meteorológica británica ha emitido una advertencia amarilla por tormentas eléctricas y fuertes lluvias en Oxfordshire, las tormentas eléctricas con frecuentes relámpagos ya han afectado a partes del área de alerta y en algunos lugares continúan hasta la noche, también existe un riesgo creciente de lluvias intensas y duraderas, especialmente más tarde esta noche y más al este a través del área de alerta, por ejemplo, hacia el sur de Lincolnshire y Anglia Oriental, indica la advertencia, posteriormente, la compañía energética Savantran Green Power confirmó que la causa del estallido fue un rayo, la empresa señaló que alrededor de las 19.20 de esta tarde, un tanque digestor en las instalaciones de Kassentaner y cerca de Yarnten, Oxfordshire, fue alcanzado por un rayo, lo que provocó que el biogás dentro de ese tanque se encendiera, estamos trabajando con los servicios de emergencia para asegurar el lugar y proporcionaremos más comentarios a su debido tiempo, indicaron, a su vez, la policía del Valle del Támesis indicó que sus agentes se encuentran actualmente en la escena de un incendio en una planta de residuos cerca de Yarnten, Oxfordshire, se cree que un rayo cayó sobre unos contenedores de gas en el lugar durante la tormenta esta tarde, provocando un gran incendio, precisaron, el comunicado afirma que, a pesar de que los primeros informes apunten a que nadie resultó herido debido a la explosión, los servicios de emergencia aún permanecen en el lugar de los hechos, para garantizar la seguridad pública se pide a los residentes que se queden en casa, cierren puertas y ventanas y no acudan al lugar, se agrega, informando que una carretera cercana, la A40, fue cerrada tras el incidente.